Hola, soy Ivonne Laborda y me llena de alegría poder presentaros mi nueva formación en crianza consciente y educación emocional. Es una formación especialmente diseñada para tomar conciencia y esa conciencia empieza cuando empezamos a pensar desde el corazón y no tanto desde la mente. Es una formación que nos ayudará a conectar con el verdadero alma infantil del niño para dejar de juzgar e interpretar todas esas necesidades que ellos tienen, todas esas emociones, todo eso que ellos están manifestando, sacando, trayendo, desplegando. Tendemos a intelectualizar muchísimo, muchísimos contenidos, muchas veces tenemos mucha información intelectualizada y lo que más nos dificulta hacer algún cambio organístico, o sea, lo que más nos dificulta llegar a mejorar ese vínculo afectivo, anteponer la relación con nuestros hijos o anteponer la relación con nuestros alumnos, muchísimas veces es que todo está intelectualizado, tenemos la voluntad y la intención de actuar de un modo más respetuoso, más amoroso, más amable. No obstante, hay algo que nos impide bajar todo eso al sentir para poder transformar, para poder cambiar y para poder finalmente serlo. Siempre digo que sólo podremos dar a los demás aquello que verdaderamente somos. Esta formación está especialmente diseñada para poder bajar al sentir todo, todo ese conocimiento que ya tenemos intelectualizado, quizás de otras lecturas, de otras formaciones, de otros cursos y talleres que quizás hayas hecho. Es una formación muy potente, hay un material exclusivo, único. Aquí arriba ahora va a salir una pequeña cajetilla que si quieres puedes clicar y puedes ver en detalle toda la información que va a haber en los nueve módulos. Va a haber información de todo tipo, desde las necesidades primarias básicas, emocionales, motrices, intelectuales y sociales de los niños. Otra mirada a los premios, castigos, amenazas. Hablaremos de los límites, de la disciplina, de la autodisciplina, de la seguridad, de la inseguridad, del miedo. Hablaremos de la sexualidad, hablaremos de los materiales desestructurados, hablaremos del juego simbólico, la importancia de la motivación intrínseca, de las habilidades, de las pasiones. Hablaremos también del control, de la autoridad, de la libertad y hablaremos incluso de la sexualidad, de las creencias limitantes. Hablaremos de muchas cosas que incluso nos acercarán al niño o niña que nosotros fuimos. Muchas veces lo que más nos imposibilita es sentir al niño y darle voz al niño, tanto a nuestros hijos como a los niños de nuestra vida, a nuestros alumnos, a nuestros sobrinos, a los niños en general. Lo que más nos dificulta a veces es nuestra propia historia personal, la falta de voz que a lo mejor tuvimos, las necesidades que nosotros no tuvimos satisfechas. Esta formación no solo nos ayudará a sentir más y mejor a los niños, amarles más y mejor, a poder comprenderles más y mejor y a mejorar nuestro vínculo con ellos, sino que también nos ayudará a conectar con nuestras propias vivencias infantiles y juveniles. Es una formación para conectar con los niños, con los preadolescentes y los adolescentes. Es una formación con material muy exclusivo, muy único y muy provocador. Realmente es una formación que nos va a remover, nos va a ayudar a crear reales cambios organísticos en nuestro cuerpo. Podremos hacer grandes transformaciones porque cuando bajamos las cosas a sentir, podemos serlo. Entonces todo eso que es nuestra intención y nuestra voluntad se podrá convertir en un hecho real. Realmente es una formación pensada con el corazón. Como he dicho anteriormente en otras ocasiones, lo doy todo, todo mi ser. Comparto no solo todo lo que sé desde el conocimiento y mi trayectoria personal, sino también ya decidí, ¿no? Poner al servicio de los demás toda mi trayectoria personal. Por tanto, al igual que con mi curso de sanar la herida primaria, aquí para poder bajar e integrar gran parte de todo este contenido, lo he diseñado de este modo. O sea, van a haber nueve módulos y en estos nueve módulos hay como dos temas centrales en cada uno de ellos. O sea, que en total hay como unos 18, 20 temas distintos. O sea, que no es que sean nueve módulos y nueve temas, sino que hay unos 18, 20 temas de los cuales van a haber unas grabaciones largas, extensas, entre dos y tres horas. Es cada vídeo. Lo podréis ver a vuestro ritmo. Luego hay un PDF con un resumen para que lo podáis leer. Hay personas que les es más fácil integral desde el escuchar y desde ver el vídeo y otras desde el leer. Luego habrá un PDF especialmente diseñado por mí con unas preguntas y con unos ejercicios para poder parar, conectar, sentir y tener que responder desde ahí. Luego también habrá unas meditaciones y visualizaciones que podemos ir practicando a lo largo de cada módulo para poder ir viendo cuáles son esas creencias que más se me resisten y cuáles son esos cambios que más me cuestan. Y finalmente también tendremos una reunión mensual directa conmigo donde podemos hablar, comentar sobre todos esos temas que más nos están costando o que más nos cuesta cambiar, transformar, sentir y vivir. Evidentemente durante toda la formación estaréis en pleno contacto conmigo vía correo y, en fin, como he dicho antes, si quieres saber más información y muchísimo más detallada de cada paso y de todo, aquí tienes arriba la cajetilla y puedes clicar y verlo todo muy, muy, muy detallado. Pues nada, gracias de nuevo y nos vemos bien prontito. ¡Chao! Gracias de todo corazón por estar aquí y por tu compromiso en mejorar la humanidad dando voz a los niños. Un abrazo.